Música Bienvenidos a este resumen informativo correspondiente al sexto mes del año 2012. Soy Jessica Soto Huerte, quiero invitarlos a revisar el trabajo desarrollado por nuestros senadores, tanto en el Congreso Nacional en Malparaíso como en las oficinas del Senado en Santiago. Sabremos de las opiniones de nuestros senadores en torno a temas que mejoran la calidad de vida de todos los tilenos. Los invito entonces a ver este resumen informativo mensual correspondiente a junio de este año. El Congreso Nacional recibió visita ilustre del presidente de México, Felipe Calderón. Banco Central proyectó una mantención en el crecimiento de la economía nacional para este año entre 4 y 5%, tras presentar informe de Política Monetaria y POM ante Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. Legisladores Soledad Alvear y Juan Antonio Coloma se refirieron a políticas públicas implementadas por el Ejecutivo para enfrentar la contaminación del aire tras sesión especial destinada a analizar el tema. Comisión de Trabajo aprobó idea de legislar iniciativa que amplía plazos de derecho a ausentarse del trabajo para madre cuando la enfermedad sufrida por el hijo sea cáncer. Comisión de Defensa Nacional visitó el buque LSDH Sargento Aldea, perteneciente a la Armada de Chile. Legislador Hernán Larraín encabezó la Constitución de la Red Parlamentaria Regional Pro Transparencia en Santiago para impulsar la ética y probidad en el ámbito del poder legislativo. Ahí estaban los titulares de este resumen informativo correspondiente al mes de junio del año 2012. En el marco de la entrega del informe de Política Monetaria y POM correspondiente al sexto mes de este año y ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, el Banco Central dio a conocer la proyección económica correspondiente a este 2012 situándola entre un 4 y un 5%. Los detalles de esta información en la siguiente nota. Hasta la sede del Congreso en Santiago llegó el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, para exponer ante la Comisión de Hacienda del Senado, presidida por el legislador José García Ruminot, el informe de Política Monetaria y POM correspondiente al mes de junio que proyectó una mantención del crecimiento de la economía nacional entre un 4 y un 5%. El informe del Instituto Emisor precisó que hay que desarrollar un manejo prudente de la política monetaria, tomando en cuenta la volatilidad de las economías internacionales, por lo que se hace necesario estar preparados para enfrentar riesgos significativos. Es por esto que el IPOM mantuvo la proyección de crecimiento de este año en un rango entre 4 y 5%, similar al informe pasado y prevé que la inflación anual del Índice de Precios al Consumidor, IPC, seguirá oscilando en torno a la meta de 3% hasta el segundo trimestre del año 2014. Así, todo el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, sostuvo que Chile está en una posición saludable para enfrentar un deterioro del escenario global, agregando de todas maneras que no somos inmunes a los cambios que sufre la esfera internacional. Chile está en una posición saludable para enfrentar un deterioro del escenario global. Hemos construido una institucionalidad económica que nos ha permitido alcanzar niveles de crecimiento importantes y tener herramientas para mitigar los shocks adversos que nuestra economía pueda sufrir. Pero no somos inmunes. Es imposible que lo seamos. De hecho, ningún país lo es. En un mundo globalizado como el que vivimos, cualquier cambio en el entorno es rápidamente transmitido a otras economías. Los movimientos en los mercados financieros son la prueba de esto. Asimismo, el titular del ente rector de la política monetaria afirmó que aunque la economía nacional se vea afectada por los vaivenes foráneos, seguirá mostrando un desempeño favorable. La inflación se mantendrá en torno al 3% admitiendo riesgos sobre la base de este escenario. Aunque la economía chilena se verá afectada, seguirá mostrando un desempeño favorable. La inflación se mantendrá en torno al 3%, pero los riesgos externos en torno a este escenario base son significativos. Las expectativas de inflación del mercado se han moderado en el corto plazo y permanecen en torno al 3% en el horizonte de proyección. Es así como el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, aseguró que el escenario base prevé para este año que el PIB crecerá entre un 4 y un 5%, cifras similares a la anterior entrega del informe de política monetaria de marzo. El escenario base prevé que este año el PIB crecerá entre 4 y 5%, rango igual al considerado en marzo. Si bien la economía creció por sobre lo previsto en el primer trimestre, el deterioro del escenario externo hará que en el segundo semestre la actividad muestre una desaceleración mayor que la proyectada en marzo. En todo caso, el crecimiento del PIB no se alejará sustancialmente de su tendencia que el Consejo estima en 5%. Respecto a los riesgos para los sistemas económicos por la volatilidad de los mercados de la eurozona, el titular del ente rector sostuvo que el Consejo tiene la disposición de tomar las medidas que sean necesarias si llegan a concretarse escenarios más adversos para la economía nacional, eventualidades que pueden ocurrir y que a su juicio son parte de los riesgos posibles y no de los probables, aunque su posibilidad de ocurrencia ha aumentado. En cuanto a la estabilidad financiera, la máxima autoridad del Consejo del Banco Central, Rodrigo Vergara, señaló que tal y como se menciona en el informe, la situación de solvencia y liquidez agregada de la economía chilena se mantiene estable y que para continuar en esa línea es necesario seguir avanzando en iniciativas que fortalezcan el marco regulatorio y de supervisión. Como lo destaca el informe de estabilidad financiera, la situación de solvencia y liquidez agregada de la economía chilena se mantiene estable. Esto es relevante considerando que el acceso de la banca y empresas al financiamiento externo podría dificultarse ante un nuevo deterioro del entorno financiero global. En todo caso, que a pesar del impacto de la volatilidad externa en el precio de ciertos activos, los mercados financieros han funcionado normalmente. En este contexto, quisiera enfatizar la importancia de seguir avanzando en iniciativas que fortalezcan el marco regulatorio y de supervisión, como es el caso de la propuesta de reforma para las compañías de seguros en discusión actualmente en el Congreso. Otro de los aspectos relevantes contenidos en el IPOM entregado por el Banco Central se refiere a la deuda de los hogares, que según el titular del ente emisor, Rodrigo Vergara, en los últimos años ha mostrado un aumento en línea con su ingreso disponible, situación similar al endeudamiento de las empresas, que ha crecido en línea con el desarrollo de la actividad económica. En los últimos años, la deuda de los hogares ha aumentado en línea con su ingreso disponible. Esto se ha traducido en indicadores agregados de endeudamiento relativamente estables, ya sea que se compare el nivel de deuda o la carga financiera con el ingreso disponible o la masa salarial. Algo similar ocurre con el endeudamiento de las empresas, que ha crecido en línea con la actividad económica, sin que se observen deterioros generalizados de sus indicadores financieros. Asimismo, dos son los factores que se destacan en lo concerniente a la deuda de los hogares, según el informe expuesto por el presidente del Instituto Rector de la Política Monetaria. El primero corresponde al nivel de crecimiento de la deuda de los hogares, porque aumentando a tasas similares a las actuales, existe la posibilidad de que el endeudamiento y la carga financiera de las casas crezcan significativamente si se materializan escenarios de riesgos negativos, mientras que el segundo factor preponderante en este sentido se relaciona con la evolución de los indicadores de riesgo de crédito. A nivel de deuda de hogares, hay dos factores que ameritan un seguimiento cuidadoso. El primero es el nivel de crecimiento de la deuda de los hogares. Esto porque aumentando a tasas similares a las actuales, existe la posibilidad de que el endeudamiento y la carga financiera de los hogares crezcan de manera significativa si se materializan escenarios de riesgos negativos. En este contexto, se hace particularmente relevante la existencia de una base de datos de deuda consolidada que permita una adecuada gestión de riesgos por parte de los oferentes y potencia la capacidad de monitoreo de los supervisores. El segundo factor es la evolución de los indicadores de riesgo de crédito, aunque de modo acotado, desde mediados de 2011 ha aumentado el índice de cartera vencida de consumo bancaria y la morosidad de las casas comerciales. Este elemento, unido al sostenido crecimiento del financiamiento automotriz y al de tarjetas de crédito, constituye un elemento que también debiera ser considerado la evolución de riesgos de crédito de los hogares. De esta manera, el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, expresó ante los legisladores presentes en la sala de sesiones del Congreso Nacional en Santiago que la complejidad del escenario actual requiere de un manejo prudente de la política monetaria y un cuidadoso manejo de los riesgos, haciendo necesario estar preparados para enfrentar cambios significativos en el escenario macroeconómico, aspectos que el Consejo del Instituto Emisor sigue de cerca para mantener la inflación proyectada en un 3%, asegurando de esta manera la estabilidad del sistema financiero. Tras conocer el informe de política monetaria y POM correspondiente al mes de junio que situó el crecimiento económico entre un 4 y un 5%, los legisladores Andrés Saldívar y José García Ruminot manifestaron su preocupación por el desarrollo de la actividad en el rubro inmobiliario y además el alza en el endeudamiento de los tilenos. Los detalles de esta información en la siguiente nota. Los senadores José García Ruminot y Andrés Saldívar manifestaron su preocupación por el desarrollo de la actividad en el rubro inmobiliario y los niveles de endeudamiento presentado en el informe de política monetaria y POM por el Banco Central correspondiente al mes de junio y que mantuvo una proyección de la actividad nacional entre 4 y 5%, con una inflación ubicada alrededor del 3%. Tales inquietudes fueron expresadas por los legisladores una vez escuchado el informe dado a conocer por el presidente del Instituto Emisor, Rodrigo Vergara, quien situó a la actividad económica de nuestro país en el contexto de la volatilidad de los mercados internacionales y los riesgos que supone la crisis en la eurozona, los que han repercutido significativamente en el endeudamiento, la banca crediticia y la estabilidad financiera. Cabe señalar que el IPOM de junio precisó que hay que desarrollar un manejo prudente de la política monetaria tomando en cuenta las turbulencias de las economías internacionales, por lo que se hace necesario estar preparados para enfrentar riesgos significativos. Es por esto que el informe mantuvo la proyección de crecimiento de este año en un rango entre 4 y 5%, similar al informe pasado, y prevé que la inflación anual del índice de precios al consumidor, IPC, seguirá oscilando en torno a la meta del 3% hasta el segundo trimestre del año 2014. En este sentido, el senador presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, José García Ruminot, sostuvo que se mantienen las proyecciones de crecimiento en un rango entre un 4 y un 5%, lo que a su juicio es una buena noticia, junto con resaltar la baja en la inflación y el déficit en las cuentas corrientes. Sin embargo, planteó su inquietud en torno al alza manifestado por el endeudamiento, por lo que instó a la ciudadanía a usar los créditos con responsabilidad. Mantienen las proyecciones de crecimiento para nuestra economía en un rango del 4 al 5%, y creo que eso, en un contexto de tanta turbulencia internacional, es una buena noticia. La segunda buena noticia es que tenemos una reducción de la estimación de inflación. En el IPON anterior era de 4%, el IPC promedio ahora es de 3,3%, y tener una inflación más acotada y más cercana al rango meta del Banco Central, que es de 3%, siempre es una buena noticia. Otra buena noticia es la reducción en la estimación del déficit en cuenta corriente. En marzo era del 3,4%, en este IPOM es de 3,1%, y tener un déficit en cuenta corriente más acotado, evidentemente que le da mucho más solidez a nuestra economía. Yo creo que donde están las luces amarillas es precisamente en lo que ya se ha dicho, que es en el aumento del endeudamiento de las empresas, aumento del endeudamiento de los hogares, y aumento de la morosidad tanto en los créditos de consumo de la banca como en los créditos de las casas comerciales. Y en ese sentido, nuestro llamado es a usar el crédito. El crédito es un buen instrumento, pero a usarlo con la mayor responsabilidad posible para evitar que un sobreendeudamiento o efectos de la crisis que todavía no lleguen empeore la situación de financiamiento que puedan tener principalmente los hogares. Mientras que el legislador de la democracia, Cristian Andrés Saldívar, que asistió a la presentación del informe de política monetaria efectuado en la sala de sesiones del Congreso Nacional en Santiago, señaló que esta situación, si bien es preocupante, constituye una alerta sobre la que hay que tomar resguardos. Hay una tendencia que yo creo que es muy bien que se haya planteado por el Banco Central, de tal manera llamar la atención y tomar las correctivas necesarias para evitar que ese endeudamiento tienda a crecer más allá de lo necesario. Es más que nada yo creo que una tarjeta amarilla, pero no una tarjeta roja. Y lo otro que también hay que tener presente, lo que se dijo por el Banco en esa misma línea, es lo relacionado con la construcción, sobre todo en materia de oficina, que podría producir no una burbuja, pero sí se dijo que podría haber una sobre oferta en un momento dado que pudiera afectar al mercado. Por su parte, el presidente del ente MISO, Rodrigo Vergara, sostuvo que el avance en el endeudamiento de los hogares se relaciona con las variaciones en el ingreso disponible y las condiciones financieras de la economía nacional. Nosotros decimos en el informe de estabilidad financiera que el endeudamiento de los hogares ha tenido un crecimiento acorde con el ingreso disponible y las condiciones financieras de la economía. O sea, no vemos problemas mayores a nivel agregado. Naturalmente, eso no significa que no pueda haber sectores de la población más afectados que están más sobreendeudados. Llamamos también la atención a que las tasas de crecimiento que han tenido la deuda de los hogares pueden no ser sostenibles, sobre todo si hay un escenario externo más negativo. Si ese es el caso, los indicadores de deuda aumentarían y eso evidentemente introduciría un riesgo adicional. Y ahí hay que ser muy cuidadosos porque normalmente en episodios de desaceleración importante de la actividad económica, los sectores más vulnerables son los que tienen mayores efectos. Por ejemplo, nosotros vemos, vimos durante la crisis del 2008 un aumento en la razón de endeudamiento del quintil más vulnerable de la población. Y eso nosotros llamamos la atención y llamamos a tener prudencia a la hora de tomar decisiones de endeudamiento. El titular del Banco Central precisó que ante la complejidad del escenario actual se requiere de un manejo prudente de la política monetaria y un cuidadoso dominio de los riesgos, los aspectos que el Consejo del Instituto Misor sigue de cerca para mantener la estabilidad del sistema financiero. Con el propósito de discutir las políticas públicas implementadas por el gobierno para combatir la contaminación del aire, la Sala del Senado realizó una sesión especial, oportunidad en la que intervinieron el vicepresidente de la corporación, Alejandro Navarro, y los legisladores Soledad Alvear, Eugenio Tuma, Antonio Horvat, Lili Pérez, Víctor Pérez, Alejandro García Huidobro, Juan Pablo Letelier, Jimena Rincón, Ignacio Walker, Juan Antonio Coloma, el ministro de Obras Públicas, Lorenz Goldborn y el subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrazabal. Entre las propuestas planteadas por los legisladores de todas las bancadas fue tener índices de medición de polución con estándares similares en todas las regiones de nuestro país e implementar energías limpias. En ese contexto, la segunda máxima autoridad de la Cámara Alta y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Alejandro Navarro, planteó que aproximadamente 4.000 personas fallecen prematuramente, producto de los problemas ocasionados por la contaminación. La senadora de la Democracia Cristiana, representante de la región metropolitana oriente y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Soledad Alvear, fue la primera en intervenir, planteando la necesidad de enfrentar la contaminación del aire como una tarea de Estado. Por esta razón, aseguró que se debe avanzar en implementar un programa de chatarrización de camiones en un programa de zonas bajas de emisión a donde pueden ingresar vehículos livianos de diversas características. Por su parte, la senadora de Renovación Nacional, representante de la región de Valparaíso, Lili Pérez, aseguró que ha habido avances concretos en materia de prevención de la contaminación, aunque planteó que ese tipo de problemas se vienen produciendo hace varias décadas en algunas comunas que componen la circunscripción que representa. En tanto, el senador del Partido por la Democracia, representante de la región de Araucanía, Eugenio Tuma, planteó que el problema está relacionado con la protección de la salud y la vida de las personas. Asimismo, aseguró que tanto en Santiago como en otras zonas del país están falleciendo personas producto de enfermedades respiratorias ocasionadas por la contaminación. Por su parte, el senador de la Unión Demócrata Independiente, representante de la región del Maule, Juan Antonio Coloma, señaló que el problema de la contaminación ambiental del aire de nuestro país se viene produciendo hace décadas, asegurando que durante el actual gobierno se han dado señales de solucionar este tema de manera distinta. Si bien dijo que últimamente se han implementado medidas de monitoreo y de planes de descontaminación, el senador de Renovación Nacional, representante de la región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo y miembro de la Comisión de Medio Ambiente Antonio Horvath, planteó que se debería supervisar la contaminación producida dentro de los hogares. Para el senador del Partido Socialista, representante de la región del Libertador Bernardo Higgins, Juan Pablo Letelier, el país requiere un plan de descontaminación más contundente, asegurando además que algunas ciudades chilenas se encuentran entre las más contaminadas del mundo. Por su parte, según el senador de la Unión Demócrata Independiente, representante de la región del Bío Bío, Víctor Pérez, el actual gobierno ha cumplido la labor de proporcionar información a la ciudadanía sobre los niveles de contaminación en distintas ciudades. En tanto, para la senadora de la Democracia Cristiana, representante de la región del Maule, Jimena Rincón, es necesario contar con un programa de eficiencia energética, asegurando que es imperioso que el Poder Ejecutivo haga llegar a la Cámara Alta un plan de descontaminación. Si bien afirmó que durante este gobierno ha habido avances en materia de descontaminación, el senador de la Unión Demócrata Independiente por la región del Libertador Bernardo Higgins, Alejandro García Huidobro, aseguró que ciudades como Rancagua han sido declaradas como zonas saturadas. Por su parte, el senador de la Democracia Cristiana, representante de la región de Valparaíso, Ignacio Walker, planteó que se necesita implementar iniciativas innovadoras para descontaminar, como las medidas adoptadas por Codelco para descontaminar localidades como Quintero. De parte del gobierno, el ministro de Obras Públicas, Lorenz Goldborn, aseguró que la cartera que dirige se encuentra desarrollando obras orientadas a mitigar los problemas de contaminación, como programas de pavimentación. Finalmente, el subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrazabal, dijo que el gobierno tiene la voluntad de incluir la norma PM 2.5 respecto a la contaminación generada por automóviles y quema de leña. Tras la sesión especial para analizar las políticas públicas implementadas por el Ejecutivo en materia de contaminación ambiental en nuestro país, los legisladores Juan Antonio Coloma y Soledad Alvear manifestaron sus opiniones. Aquí están. Tras finalizar una sesión especial de la Sala de la Cámara Alta destinada a discutir las políticas públicas implementadas por el gobierno para combatir la contaminación del aire, los senadores Soledad Alvear y Juan Antonio Coloma expresaron sus opiniones sobre este tema. Cabe mencionar que durante la sesión, el subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrazabal, informó al Pleno del Senado el enfoque de normas en materia de partículas finas que se encuentran en el aire perjudiciales para la salud de las personas, asegurando que el gobierno tiene la voluntad de incluir la norma respecto al material particulado 2.5, es decir, la que proviene de los automóviles o de quema de plantas. En ese contexto, la senadora de la Democracia Cristiana, representante de la Región Metropolitana Poniente y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Soledad Alvear, quien fue la primera en intervenir en dicha sesión, planteó que en abril de 2012 el Poder Ejecutivo estableció un plan de descontaminación que a su juicio no se estaría implementando. Tenemos una contaminación del aire en la región metropolitana cada vez más grave. Hemos visto en estos días, especialmente a menores de edad, en los hospitales y en las clínicas, saturados. El Ministro de Salud nos indica que adicionalmente aún nos ha llegado la semana crítica. Y tenemos como plan de descontaminación esta mirada en la cual se indica día a día cuáles son los automóviles que no pueden salir de circulación cuando no tienen convertido catalítico. En el año 2010, en el mes de abril, se estableció un plan de descontaminación y de prevención que fue emitido por la Intendencia de la Región Metropolitana, en donde se establece un conjunto de tareas por llevar adelante que por diversas razones, que no las conozco, no se ha implementado. Y por ende parece muy necesario el poder llevarlas adelante. Entre otras cosas, por ejemplo, se contempló la chatarrización de los camiones con todo un plan para poder apoyar a los dueños de esos camiones a fin de la reposición de sus vehículos u otro. En tanto, para el senador de la Unión Demócrata Independiente y representante de la región del Maule, Juan Antonio Coloma, los problemas de descontaminación se arrastran hace 20 años, asegurando que actualmente las políticas públicas para enfrentar el problema han avanzado. Las políticas públicas tienen historia. Hoy día estamos con una situación de contaminación compleja, pero con evidentes adelantos. Hoy día hay capacidad de medir, hay políticas públicas de exigencia, de determinadas normas de máximas de contaminación en casi todos los campos. Y creo que esos avances tienen que estar encuadrados en un carril de mirar hacia adelante. Cuando uno se le inite, yo pensé que en una sesión que íbamos a todos a colaborar con objetividad respecto a lo que tenemos que hacer hacia adelante, reconociendo los errores, pero algunos plantean esto, digamos, como si hubiera sido un problema del gobierno del presidente Piñera, los índices de contaminación que se arrastran hace 20 años. Entonces, creo que las cosas... Hay que poner los puntos sobre la IE. En el fondo decir, mire, políticas públicas en serio, pero hablemos en serio, no tratemos de caricaturizar el pasado. Cabe mencionar además que algunos legisladores plantearon la necesidad de implementar energías limpias como herramienta de combate a la descontaminación que afecta a nuestro país. Con la aprobación de los legisladores presentes en el hemiciclo, la Sala del Senado despactó el proyecto de ley que crea un marco legal para las quiebras. La información en la siguiente nota. La Sala del Senado aprobó por la unanimidad la idea de legislar sobre la iniciativa en primer trámite constitucional que moderniza los procedimientos y perfecciona la función de la Superintendencia de Quiebras, creando un nuevo marco regulatorio en esta materia. Dicha pieza legislativa ingresada al mensaje del Ejecutivo sustituye el régimen concursal vigente por una normativa de reorganización y liquidación de empresas y personas y perfeccione el rol de la Superintendencia del Ramo. En lo fundamental, el proyecto de ley analizado en primera instancia por la Comisión de Economía busca permitir a los emprendedores que puedan resurgir cuando algún proyecto fracasa y tender a eliminar la carga negativa de un negocio fallido. Asimismo, establece la figura del veedor y liquidador, dos nuevos sujetos partícipes de los procedimientos concursales en caso de quiebras. Durante el debate en sala, intervinieron los senadores Eugenio Tuma, José García Ruminot, Hernán Larraín, Andrés Saldívar, Juan Pablo Letelier, Víctor Pérez, Carlos Larraín, Jovino Novoa, Osain Zabaj, Alejandro Navarro, además del ministro de Economía, Pablo Longueira, y de la superintendenta subrogante de quiebras, Alejandra Anguita. En sus discursos, los legisladores hicieron énfasis en la necesidad de modernizar y facilitar los actuales procedimientos concursales con el fin de proporcionar el emprendimiento y proteger a los trabajadores y acreedores. Otro de los aspectos relevantes contenidos en la pieza legislativa es que castigará a las empresas que quiebren fraudulentamente, aspecto resaltado por los legisladores, ya que pondrá fin a malas prácticas entre los empresarios. Cabe mencionar que la Sala del Senado estableció un plazo para realizar indicaciones a esta medida hasta el próximo 26 de julio. En los próximos días, el proyecto de ley será analizado por la Comisión Unida de Constitución y Economía. Los legisladores Patricio Bócaro, Soledad Alvear y Lili Pérez se refirieron a la promulgación por parte del Ejecutivo de la ley que cree inabilidades para los condenados por delitos sexuales contra menores y establece un registro de esas inhabilidades. Los detalles de esta información en la siguiente nota. Luego de conocer la promulgación del Ejecutivo de la ley que cree inabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece un registro de estas, los legisladores Patricio Bócaro, Soledad Alvear y Lili Pérez manifestaron sus opiniones, resaltando la importancia de la normativa. La iniciativa firmada por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, en el Palacio de la Moneda modifica el Código Penal, estableciendo la inhabilidad perpetua para ejercer cargos o profesiones que involucren una relación directa y habitual con menores de edad, cuando la víctima sea menor de 14 años. En tanto, cuando los delitos las víctimas tengan entre 14 y 18 años, se aplicará una inhabilidad temporal. El denominado registro de pedófilos permite también que cualquier ciudadano al momento de contratar a una persona pueda conocer si ésta se encuentra inhabilitada para ejercer cargos que tengan directa relación con menores de edad. Así lo manifestó el autor del proyecto de ley, el senador Patricio Bócaro, quien resaltó la importancia de la medida, admitiendo que permitirá que quienes hayan cometido abusos contra menores tengan la pena de inhabilidad perpetua y otra temporal. Muy importante, porque la verdad es que yo lo presenté hace muchos años y llegamos a un acuerdo con el gobierno y lo aprobamos, que va a permitir, tomando en consideración que los pedófilos son personas que reinciden, que reiteran su conducta de abuso sexual contra los niños, tener una pena de inhabilidad perpetua para los pedófilos que han sido condenados por delitos sexuales contra menores de 14 años. No van a poder jamás trabajar en ninguna actividad en que haya una relación directa y habitual con niños. En segundo lugar, se establece la inhabilidad temporal cuando la víctima tiene entre 14 y 18 años, de 3 a 10 años para trabajar con niños, después, por supuesto, de cumplir la pena. En tercer lugar, se establece que cualquier persona natural o jurídica que quiera contratar a alguien para trabajar con niños va a poder consultar a este registro que va a depender del registro civil, un registro condena, de modo tal de saber si tiene una inhabilidad perpetua, transitoria o no la tiene. Y en cuarto lugar, se establece la obligación de todos los establecimientos educacionales, jardines infantiles, colegios, escuelas, liceos, de todas las instituciones que trabajen con niños, sean públicos o privados, por ejemplo, hogares de menores, van a tener que consultar si la persona que van a contratar ha sido o no condenada por estos delitos y en consecuencia si tiene o no inhabilidad para trabajar con niños. Por su parte, la legisladora por la región metropolitana Oriente Soledad Alvear señaló que la creación de este registro es prudente y obliga a los colegios a consultar este listado cuando quieran contratar a una persona para prevenir el delito. Vemos un verdadero drama de los pedófilos, casi no hay día en que no aparezca una denuncia, de hecho, horroroso, yo creo que el delito, o el delito peor, a mi juicio, es la pedofilia porque afecta a un niño, hay un abuso de poder, hay una intimidación al niño, le puede generar secuelas muchas veces difíciles de superar, no solo al niño o niña, sino que también a su familia. Entonces, la creación de este registro que va a permitir como posibilidad que quienes tengan que contratar a una persona puedan ver si tiene o no una inhabilidad parece que es muy prudente. Y en el caso de ciertos lugares, por ejemplo, establecimiento educacional, debe consultar consultar si tal persona que va a contratar está o no en el registro, no le van a decir nada más si está y eso parece una razón importante para que no sea contratado. No se trata de que las personas una vez que cumplan sus condenas no puedan trabajar en nada, pero lo que no pueden hacer es trabajar en ningún lugar donde puedan estar siquiera cerca de algún niño una vez que cumplan la condena que el juez determine por un hecho tan horroroso como los delitos de pedofilia. Mientras, la senadora de Renovación Nacional por la región de Valparaíso Lili Pérez valoró la medida admitiendo que esta ley promulgada aporta una herramienta fundamental de transparencia para la vida familiar. Este es un proyecto muy importante del gobierno del presidente Piñera y que está basado además en mociones parlamentarias de algunos de nuestros senadores incluida quien habla y por eso el presidente ayer nos hizo un reconocimiento a quienes lo acompañamos en la promulgación de este proyecto de ley. Este proyecto da cuenta de dos ámbitos muy fundamentales. El primero es que crea un registro de personas que han cometido el delito de pedofilia y un registro que cualquier persona papá, mamá, director de colegio, de centro de menores va a tener acceso a través del registro civil de poder mirar y consultar. Es más, va a ser una obligación que lo hagan los dueños de establecimientos educacionales o de centro de menores. Quien no lo haga va a cometer una negligencia que incluso va a tener una sanción de una multa, es decir, una sanción civil. Este registro aporta una herramienta de transparencia, de información indispensable para la red familiar, para el papá, la mamá, los padres, la defensa, los abuelos, los tíos, esta red social de defensa que se arma en torno de los menores cuando son desgraciadamente abusados en nuestro país. Cabe consignar que otra de las características de la normativa promulgada por el jefe de Estado es que el registro que contiene las inhabilidades para condenados por delitos sexuales no permitirá conocer la razón o la condena por la cual se encuentra impedida una persona para trabajar. Se dieron a conocer los resultados del índice mensual de actividad económica y más sec correspondiente al mes de abril del año 2012. Ante ello, los legisladores Jovino Novoa y Andrés Aldíbar manifestaron su opinión. Aquí está. Luego que el Banco Central publicara el índice mensual de actividad económica y más sec de abril de 2012, los senadores Jovino Novoa y Andrés Aldíbar expresaron sus opiniones sobre este resultado que asegura que el crecimiento económico de Chile fue de un 4,8% en comparación al mismo mes del año anterior. Según el Instituto Emisor, el comercio fue el principal factor que incidió en este incremento, aunque este resultado fue inferior al crecimiento de 5,6% que la economía de nuestro país exhibió en marzo de 2012. Todo en medio de la crisis financiera que vive Europa y Estados Unidos. Para el senador de la Unión Demócrata Independiente y miembro de las comisiones de Hacienda y Economía Jovino Novoa, el crecimiento de la economía chilena durante abril del presente año es buena, tomando en cuenta la situación económica internacional. Yo creo que, dada la situación mundial, un crecimiento en Chile del 4,8% en el mes de abril es un buen crecimiento, porque no cabe la menor duda de que la situación mundial nos va a afectar. No estamos inmunes a una crisis económica mundial. Las exportaciones hacia Europa han disminuido considerablemente, no solo las chilenas, sino que, en general, de todo el mundo, digamos, Europa está en una situación económica muy difícil y también estoy afectado a Asia. Entonces, es normal que nosotros veamos crecimientos menores al 6%, que sería el óptimo, y afortunadamente en el primer cuatrimestre en Chile hemos crecido bastante, lo que nos va a permitir terminar con un promedio anual cercano al 5%, que es muy bueno, considero yo, dada la situación mundial. En una línea similar, el senador de la democracia cristiana y miembro de la Comisión de Economía Andrés Aldívar planteó que un crecimiento sostenido de 6% no podía continuar, producto de las turbulencias económicas en los países desarrollados. Previsible que se iba a producir, yo creo que la cifra anterior que bordé al 6%, era una cosa que se sabía que no se podía sostener, yo creo que la crisis internacional por supuesto que está planteándose de una manera que nosotros vamos a crecer menos, ahora ojalá que podamos mantener un crecimiento en el 4%, sería una muy buena performance, pero va a depender mucho de lo que esté pasando en el mundo internacional, como siga la crisis europea, lo que puede afectar a otras economías emergentes como el caso de China, Brasil, India y otros, que si se produce una desaceleración en el mundo, por supuesto Chile va a tener una tasa de crecimiento menor, hay un tema que creo que a lo mejor se puede despejar, que es el temor de que el precio del cobre retroceda en exceso y que pudiera provocarnos problemas financieros graves, yo personalmente creo que gracias a Dios eso al parecer estaría afuera por el hecho de que los stocks mundiales del cobre están muy bajos, o sea que eso permitiría mantener un precio del cobre razonado. Cabe destacar que durante los primeros cuatro meses de 2012 la economía chilena ha crecido alrededor de un 5% en promedio gracias al comercio y la demanda interna. El vicepresidente del Senado Alejandro Navarro y el legislador integrante de la Comisión de Defensa Nacional Pedro Muñoz Aburto manifestaron que esperan debatir pronto sobre el proyecto que deroga la ley reservada del cobre despachadas unos días por la Cámara de Diputados. Aquí está la información. Tras conocer la información referida al despacho de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que deroga la normativa reservada del cobre, el vicepresidente del Senado Alejandro Navarro y el legislador Pedro Muñoz Aburto afirmaron que esperan debatir pronto tal medida en el hemiciclo. El proyecto de ley aprobado en la Cámara Baja dispone que el financiamiento de las Fuerzas Armadas esté integrado por recursos económicos otorgados bajo la Ley de Presupuestos como aporte fiscal e ingresos propios de acuerdo a leyes que tramite el Ministerio de Defensa. En tanto, para el financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa se crea un sistema compuesto por un presupuesto a cuatro años y un fondo de contingencia los cuales se ajustarán a la normativa que rige la Administración Financiera del Estado. En este sentido, el vicepresidente del Senado Alejandro Navarro sostuvo que con esta normativa se reducen en parte los gastos de las Fuerzas Armadas agregando que espera que la iniciativa llegue pronto a la Cámara Alta pues la corporación debe tener poder de decisión sobre estas inversiones tal como ocurre en otros países. Esto solo reduce en parte los gastos de las Fuerzas Armadas los transparenta pero yo quiero que el Senado tenga capacidad de decisión sobre los gastos militares como ocurre en los Senados democráticos es decir que cuando se invierte para la guerra son los civiles son los poderes del Estado más allá de las Fuerzas Armadas y el presidente de la República quienes determinan si es necesario comprar tanques comprar submarinos comprar aviones de guerra y eso tiene que ser debatido si bien es una reforma constitucional yo espero que el Senado en esta ley si tenga capacidad de revisar de ver de conocer antes de realizar las compras yo he ingresado a un proyecto de ley hace ya 6 años que otorga la facultad al Senado para conocer de la compra de armas antes de que estas se efectúen y yo espero una reforma constitucional que otorga al Senado la capacidad de vetar esa compra de armas o que esta se haga con el consenso del Senado si tuviéramos un presidente belicista podríamos llenarnos de armas cuando la verdad es que lo que requiere Chile es más educación y educación gratuita por tanto yo espero que llegue al Senado a ver si podemos mejorarla claramente aumentar la transparencia y en especial limitar el gasto militar nada indica que Chile deba prepararse para una guerra y siento entonces que el esfuerzo de esta ley que daba a las fuerzas armadas el 10% del cobre tiene que cumplir los compromisos pero una vez cumplidos los compromisos ese recurso debe ser destinado a los verdaderos problemas del país entre ellos por cierto la gratuidad en educación mientras que el legislador del partido socialista integrante de la comisión de defensa Pedro Muñoz Aburto calificó como positivo el encuentro del gobierno con la cámara de diputados porque pone fin a un secretismo que existía en el financiamiento de las fuerzas armadas es por esto que esperan ver en el hemiciclo en profundidad el proyecto que a su juicio podría tener una rápida tramitación es un buen acuerdo porque pone fin a un secretismo que existía con el financiamiento de las fuerzas armadas a través de la ley reservada del COE ahora con este presupuesto plurianual vamos a saber vamos a saber lo que efectivamente están gastando las fuerzas armadas y eso le hace bien no solamente al país le hace bien a las fuerzas armadas y le hace bien al país porque va a tener claro el presupuesto de un ministerio tan importante como es defensa y saber de que efectivamente en qué tipo se está de cosas se está gastando el presupuesto de los diferentes institutos armados veremos en el Senado en profundidad en los alcances de este acuerdo en lo que tengo entendido y al hacer un sumero análisis de ese acuerdo y de la aprobación del proyecto que acá hubo cosas que se sacaron incluso de la propuesta que había hecho la anterior de la presidenta Michelle Bachelet conjuntamente con la que hizo la actual gobierno y si no tiene grandes transformaciones o indicaciones que hacerle al proyecto yo creo que tendría una tramitación rápida en ese lado cabe consignar que de aprobarse dicha medida en la Cámara Alta se pondrá fin al sistema que entrega a las Fuerzas Armadas el 10% de las ventas de Codelco para compras militares el cual fue creado en 1958 bajo el gobierno de Carlos Ibañas del Campo y que fue profundizado por el régimen militar en los próximos días la pieza legislativa ingresará al Senado para ser discutido por el Pleno de Legisladores tras conocer la información proporcionada por el modelo de fiscalización implementado por el Ministerio de Educación que calificó a 400 colegios como riesgosos esto por tener recurrentes faltas administrativas y de infraestructura el legislador Jaime Quintana manifestó su opinión aquí está el senador del partido por la democracia integrante de la Comisión de Educación Jaime Quintana se refirió a la información proporcionada por el Ministerio del Ramo Mineduc que identificó la existencia de incumplimientos administrativos y de infraestructura en al menos 400 colegios municipales y particulares subvencionados hecho que podría significar la pérdida del reconocimiento oficial para dichos establecimientos tales antecedentes fueron entregados por un modelo de fiscalización impulsado a principios de año por mencionada Secretaría de Estado que calificó como riesgosos a los colegios periciados por su recurrencia en faltas administrativas y de infraestructura según el Mineduc las principales falencias radican en la infraestructura y el estado del inmobiliario además de los aspectos administrativos como certificados de título de profesores correcto registro de asistencia a clases e inclusión de procedimientos claros frente a casos de maltrato escolar y bullying en este contexto el senador Jaime Quintana integrante de la comisión de educación de la cámara alta sostuvo que hace pocas semanas se aprobó un proyecto de ley que busca otorgar transparencia en el sistema educativo en general por lo que todo antecedente es conocido que aparezca o que sea dado a conocer por el gobierno va en la línea indicada hace pocas semanas aprobamos un proyecto de ley que impulsamos junto a la senadora Lili Pérez y otros senadores que busca otorgar transparencia a todo el sistema escolar en general educación básica y media y también universitaria yo creo que hay mucha información que hoy día no se conoce y cuando a veces esa información no se conoce los padres también toman malas decisiones al momento matricular a su hijo en determinado establecimiento por lo tanto creo que todo lo que la mayor información que hoy día se obtenga también de las universidades porque a veces de las universidades uno solo sabe el número vacante el arancel y datos muy generales yo creo que es importante también conocer posibilidades de empleabilidad la historia de esa carrera en el mercado laboral qué posibilidades va a tener ese joven la calidad en fin muchos aspectos y en la misma línea el legislador del partido por la democracia Jaime Quintana señaló que en la actualidad la sociedad en su conjunto demanda más información a la hora de tomar decisiones por lo que el gobierno debe enfrentar estas falencias sin escudarse en que no tiene atribuciones para cerrar o sancionar a aquellos establecimientos que no cumplan con las facultades para las cuales fueron creados la sociedad en general demanda más información para tomar buenas decisiones y en educación eso se hace cada día más indispensable por lo tanto el gobierno tiene que enfrentar con las herramientas que tiene el Mineduc en este caso y también la superintendencia recientemente promulgada situaciones de falencias como las que aquí se presentan lo que no puede ocurrir hoy día que el gobierno se siga escudando en que no tiene atribuciones en que no tiene herramientas para enfrentar castigar y cerrar eventualmente establecimientos que no están ofreciendo los servicios fundamentales para los cuales fueron creados cabe mencionar que el nuevo modelo pretende avanzar en el aseguramiento para que los profesores y los niños cuenten con las condiciones óptimas para desarrollarse los establecimientos serán fiscalizados cerca de seis veces este año y si no resuelven su situación de déficit se les revocará el reconocimiento oficial del mineduc en medio del debate generado por la apertura por parte del ejecutivo del proceso de licitación para explotar el litio el legislador valdo procuriza señaló que codelco posee pertenencias en ese mineral y que no se han explotado hace años además se hace necesario llevarla a cabo con valor agregado los detalles en el siguiente informe tras conocer el debate suscitado por la decisión del gobierno de Sebastián Piñera de abrir el proceso de licitación pública nacional e internacional para la explotación del litio con la que se pretende recaudar alrededor de 350 millones de dólares a través del cobro del 7% de las transacciones el senador de renovación nacional valdo procuriza afirmó que la corporación del cobre codelco posee hace años pertenencias del mineral en cuestión sin explotar añadiendo que es necesario hacerlo con valor agregado frente a este último punto el legislador por la región de atacama miembro de la comisión de minería y energía de la corporación valdo procuriza calificó como curioso el hecho que algunos parlamentarios de la concertación presentaran hace unos días un proyecto de ley que permita la extracción del litio por el estado siendo que durante los gobiernos anteriores no se hizo nada al respecto en razón a esto es que el senador de renovación nacional valdo procuriza señaló que lo que hay que hacer es dar valor agregado a este recurso generando las condiciones en Chile para que las empresas nacionales o foráneas puedan producir dejando beneficios para el país lo que tenemos que hacer con el litio es aprovechar el valor agregado que el litio tiene generando las condiciones en Chile como se los he pedido durante una década y que yo espero que se concrete ahora con esas pertenencias para que empresas nacionales o internacionales fabriquen en Chile baterías de litio para los automóviles u otro valor agregado que genere y deje en Chile realmente recursos porque cuando hablamos del litio hay algunos que quieren de alguna manera enredar este tema y plantean que esta es la nueva viga maestra de Chile por favor el mercado del litio es la mitad del mercado del vino estamos hablando de cifras muy menores no de lo que ellos plantean asimismo el legislador por la región de Atacama Valdo Procuriza señaló que Codelco tiene pertenencias de litio hace varios años en dicha zona y nunca las ha trabajado Codelco tiene pertenencias de litio en la región de Atacama yo soy el senador de Atacama por segundo periodo y llevo una década tratando de que Codelco trabaje esas pertenencias mineras entonces me llama la atención que quienes durante 20 años no quisieron trabajar el litio no presentaron nunca una reforma constitucional de nuevo hoy día están planteando esto lo que tenemos que hacer a mi juicio para que esos recursos queden en Chile y le generen mayor o mejor condiciones de vida a los chilenos es que la cadena de valor que ingrese se genere aquí en Chile y eso es lo que le hemos propuesto y yo creo espero que se concrete Cabe mencionar que si bien por ley el litio está definido como mineral estratégico para Chile no concesible la carta fundamental establece la salvedad de que se pueden hacer contratos especiales de operaciones en este sentido dando cabida a procesos de licitación en los que personas naturales o jurídicas solas o asociadas en consorcios estatales o privadas nacionales o extranjeras pueden participar el vicepresidente del senado alejandro navarro y los legisladores isabel allende jimena rincón juan pablo letelier pedro muñozaburte mariano rusesquide señalaron que recurrirán al tribunal constitucional para revertir la decisión del ejecutivo de otorgar concesión a las empresas privadas para explotar el litio en nuestro país aquí está luego que el subsecretario de minería pablo wagner anunciara que se llamará a licitación pública nacional e internacional para adjudicar contratos especiales de operación de litio a empresas privadas es decir la explotación del mineral el vicepresidente del senado alejandro navarro junto a los legisladores isabel allende jimena rincón juan pablo letelier mariano ruiz esquide y pedro muñoz aburto informó que recurrirán al tribunal constitucional para revertir esa decisión cabe mencionar que según el gobierno las compañías ganadoras de esas concesiones recibirán una retribución mensual equivalente a las ventas brutas menos el pago específico al estado que se da del 7% de las ventas brutas de cada mes lo que permitirá que el estado reciba la mitad de las utilidades que se generen en ese contexto el vicepresidente del senado alejandro navarro planteó que el litio es un mineral que debe ser explotado exclusivamente por el estado por lo cual señaló que la decisión de licitar parte de la explotación de litio podría ser revisado por los gobiernos futuros los inversionistas tengan presente que esta política de litio va a ser revisada en el próximo gobierno que no es una política de consenso como ha dicho el senador Letelier pero se la vamos a comunicar formalmente apenas aterriza en Washington apenas aterriza en Sidney los principales periódicos van a tener la advertencia de que esta política no es de consenso y de que esta política va a ser revisada por el próximo gobierno que tengo en la comisión va a ser de oposición y la va a revisar y si es necesario la va a cambiar por lo tanto deberá haber sinceridad en el planteamiento del subsecretario y advertir a esos inversionistas de que estas reglas del juego pueden ser moderadas pueden ser alteradas pueden ser modificadas por su parte la senadora del partido socialista representante de la región de Atacama y presidenta de la comisión de minería y energía Isabel Allende aseguró que Chile no puede entregar sus recursos naturales sino trabajarlos para darles un valor agregado en el contexto en que se ha descubierto el uso de este mineral que antes era inimaginable crecientemente se van descubriendo usos del litio que eran inimaginables hace unos años y de ahí que haya subido también su valor lo que nosotros decimos es que no debemos entregar nuestros recursos naturales si lo que debemos hacer es desarrollar valor agregado es fomentar la investigación es desarrollar como país a través de nuestras empresas públicas el litio y por lo tanto nos parece muy grave que este gobierno ha sido completamente sordo no ha querido escucharnos y se niega a hacerlo a través del elemento más democrático cual es una ley que se discuta abiertamente en el parlamento con conocimiento de la ciudadanía aquí se ha preferido la vía administrativa es decir simplemente a través de un decreto supremo estamos quiero anunciarles también que no solo nos oponemos nosotros los gremios que nos acompañan sino que queremos decirles por lo tanto tiene un rechazo social esta idea sino que queremos decirles además que estamos estudiando la factibilidad de apelar al tribunal constitucional porque nos parece que esta vía administrativa que es muy específica la verdad es que no estoy segura que sea aplicable a los contratos de operaciones que se pretende hacer por esta vía administrativa en una línea similar la senadora de la democracia cristiana representante de la región del Maule Jimena Rincón señaló que no se pueden cometer los mismos errores del pasado respecto a la concesión de los recursos naturales considerando que Chile tiene el 70% de las reservas mundiales de litio el 70% de los recursos de litio están en Chile y no podemos cometer el mismo error que cometimos en el pasado con el salitre y creo que cuando uno escucha a Mariano y hace la reflexión en torno a rescatar este recurso para el país es fundamental y decirlo en el sentido que trabajamos con Isabel y con José Antonio Gómez en la comisión que abordó el tema de la energía renovable no convencional el litio es estratégico lo dijo un representante de la comisión chilena de energía nuclear en la discusión de la comisión y obviamente tenemos que pensar en el futuro de nuestro país no podemos seguir explotándolo y sacándolo sin pensar en nuestras generaciones futuras sin pensar en la energía y por lo tanto el llamado es a que el gobierno no se aproveche de una facultad que tiene que haga la discusión en serio de este tema que no dejemos de ganar lo que podemos ganar con este recurso porque estamos hipotecando sino lo que viene en el país y estamos haciendo lo mismo que hicimos en el pasado y la historia nos tiene que enseñar para el senador del partido socialista representante de la región del libertador Bernardo Higgins Juan Pablo Letelier el litio es un recurso estratégico de nuestro país que prácticamente se está regalando a las empresas privadas aquí se está haciendo un traje a la medida con letra chica para algún negociado con nuestros recursos aquí se está usando un resquicio legal en segundo término es evidente que el código minero declaró el litio al igual que el uranio minerales estratégico ¿para qué? para que no se tratara como otros bienes de todos los chilenos precisamente para que se tratara de otra forma claro no es casual que el subsecretario de minería quien incluso ha dicho que la nacionalización del cobre fue un error histórico no nos puede llamar la atención que un hombre que estaba en contra y hasta el día de hoy es contrario a que hayamos nacionalizado el cobre hoy esté tratando de regalar una riqueza como el litio a privados cuando hoy a diferencia de 20 años atrás 20 años atrás no se sabía los usos del litio 20 años atrás no se conocía la importancia estratégica del litio se pensaba que era solo por la industria nuclear en tanto el senador de la democracia cristiana representante de la región del bio bio Mariano Ruiz Esquide planteó que el gobierno hizo lo que no se debía respecto a la concesión de la explotación del litio cometiendo un error político grande aquí se está cometiendo un error político descomunal y un error político que rompe el efecto y el esfuerzo que estamos haciendo todos desde el presidente del senado y como lo hemos planteado personalmente incluso en muchas oportunidades para que tengamos un trato distinto y que nos permita hacer un mecanismo de acuerdo en términos generales y de modos con el gobierno en el instante mismo en que hemos presentado las ideas de nacionalizar y en el instante mismo en que estamos pidiendo un acuerdo en el instante mismo en que estamos diciendo mire vamos a hacer esto y queremos hablar con el gobierno sobre el litio el gobierno hace por su cuenta en términos administrativos lo que jamás debió hacer si quiere que las relaciones con el gobierno sean transparentes tranquilas y hábiles para llegar a acuerdo para el senador del partido socialista representante de la región de magallanes y la antártica chilena Pedro Muñoz Aburto no es ético ni moral entregar la concesión del litio a un pequeño grupo de empresas lo que la naturaleza le ha entregado como recursos naturales a Chile no es ético ni moral que se le entregue a un grupo pequeño en prejuicio de la gran mayoría de los chilenos y es por eso que esta alianza de parlamentarios de senadores esperamos diputados y dirigentes de los trabajadores tanto del cobre como del custodio tiene un objetivo sensibilizar a nuestra sociedad de que no estamos disponibles para que se privatice un recurso estratégico como es el litio por su parte el secretario de organización y mediación de la federación de trabajadores del cobre Juan Holguín señaló que se debe llevar a cabo la nacionalización del litio ya que a su juicio nuestro país dependerá a futuro de sus recursos naturales tenemos que generar la nacionalización del litio el futuro de Chile va a depender de las riquezas naturales tanto el cobre como el litio hoy día respecto al tema del petróleo todos sabemos cuál es el futuro y la dependencia que tenemos respecto al petróleo y la escasez que va a haber al futuro respecto al tema energético hoy día el litio necesita ser nacionalizado porque será el producto del futuro en tema energético y tecnológico nosotros con la Federación de Trabajadores Cobre creemos que hoy día se está generando un centrifugio legal para poder traspasar estas pertenencias a empresas privadas hoy día damos un rechazo categórico a la definición que está tomando el gobierno se han hecho las conversaciones necesarias con los ministros con el subsecretario Wagner y que lamentablemente él ha tenido una visión sesgada y no patriótica creemos que él aquí está defendiendo intereses más que nada de particulares que con una visión patriótica a nivel nacional cabe precisar que el retiro de bases de licitación y el periodo de consultas se extenderá hasta el 31 de julio de 2012 y que el valor del derecho de explotación será de 2.500 millones de pesos diversas fueron las informaciones generadas en la vicepresidencia del senado a cargo del legislador Alejandro Navarro los invito a revisar qué es lo que ocurrió en este siguiente bloque vicepresidencial de junio luego que el gobierno anunciara el envío del proyecto ley que crea el nuevo sistema único de financiamiento estudiantil para la educación superior el vicepresidente del senado y miembro de la comisión de educación Alejandro Navarro expresó sus opiniones al respecto asegurando que pese a esta iniciativa legal el poder ejecutivo sigue respaldando el lucro en la enseñanza universitaria este proyecto de ley deroga el crédito con aval del estado y el fondo solidario establece la salida de la banca del sistema dejando al estado como proveedor de los fondos en ese contexto el vicepresidente del senado Alejandro Navarro planteó que lo mejor es la gratuidad para los estudiantes que deseen ingresar a la educación superior y no plantear soluciones a medias asegurando que no comparte el anuncio del poder ejecutivo yo estoy por gratuidad y yo prefiero y lo he anunciado tenemos en suspenso el voto porque el se parche a medias soluciones a medias yo espero el plebiscito del 11 de noviembre de 2013 un plebiscito junto con la elección presidencial la gente va a elegir un nuevo presidente y ese presidente tendrá que definir si va a estar por la gratuidad o el endeudamiento por 20 años de la familia cabe precisar además que este crédito contemplado en dicha iniciativa legal tendrá una tasa de interés subsidiada del 2% anual y se comenzará a cancelar una vez que el egresado comience a trabajar y no pagará más del 10% de su sueldo junto a los alcaldes de Lota y San Fabián el vicepresidente del senado Alejandro Navarro concurrió a la superintendencia de electricidad y combustibles para reunirse con la máxima autoridad de esa instancia fiscalizadora Luis Ávila el propósito presentar una denuncia por la interrupción del suministro eléctrico en dichas localidades y en las comunas de Hualqui y Santa Juana ubicadas en la región del Bio Bio por esta razón el vicepresidente del senado Alejandro Navarro planteó que espera que las empresas encargadas del suministro eléctrico en dichas comunas reciban sanciones y se indemnice a las familias afectadas por los cortes prolongados de luz luego que la comisión investigadora de la cámara de diputados se encargada de indagar casos de lucro en la educación superior privada concluyera su informe el vicepresidente del senado Alejandro Navarro aseguró que varias universidades han lucrado lo que ha concluido la comisión investigadora es una verdad a gritos sabida por todos las universidades que por ley no pueden tener lucro no hay lucro en la educación superior han lucrado a través de la sociedad de espejo a través del pago de servicios a través de externalizar arriendos y con la creación de entidades y sociedades inmobiliarias es decir claro no hay lucro pero con el pago de arriendos y de prestaciones de servicios han creado una acumulación que en definitiva les pertenece cabe mencionar además que las conclusiones de dicho informe fueron entregadas al ministerio de educación y a la fiscalía para ver las acciones legales pertinentes los senadores integrantes de la comisión de medio ambiente comenzaron con el análisis de la iniciativa en moción del vicepresidente de la corporación Alejandro Navarro que exige al titular de proyectos de saneamiento ambiental comunicar a bomberos el tipo de residuos que tratan o almacenan las medidas de seguridad y los riesgos para la salud humana de esta manera concluimos este primer bloque del resumen informativo correspondiente al mes de junio del año 2012 nos enteramos de diversas opiniones de nuestros legisladores en torno a temas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos trabajo en la sala de sesiones y también trabajo desarrollado en el Congreso Nacional en Santiago todo eso y más lo seguimos revisando en este resumen informativo correspondiente al mes de junio luego de esta pausa gracias por ver el video o Step 3 o Estamos de regreso en este resumen informativo correspondiente al mes de junio del año 2012 conociendo todo el trabajo legislativo desarrollado por los 38 senadores que componen la Cámara Alta y que trabajan tanto en el Congreso Nacional en Valparaíso como en las oficinas del Senado en Santiago y en cada una de las regiones que representa Les cuento que el presidente del Senado, Camilo Escalona Medina en compañía del titular de la Cámara de Diputados en Nicolás Munkiver recibieron la visita del presidente de México Los detalles de esta información en la siguiente nota Los presidentes del Senado, Camilo Escalona Medina y de la Cámara de Diputados, Nicolás Munkiver recibieron la visita ilustre del mandatario de México, Felipe Calderón en la sala de sesiones de las oficinas de la Cámara Alta en Santiago Tal encuentro se dio en el marco de la visita oficial que realizó el presidente de México a nuestro país donde participó en la cumbre de la Alianza del Pacífico que se realizó en el Observatorio Cerro Parrenal en la región de Antofagasta En la ceremonia, el presidente del Senado, Camilo Escalona Medina solidarizó con el mandatario de México, Felipe Calderón por el narcotráfico existente en dicho país agregando que se necesita del esfuerzo de la comunidad internacional para combatir las redes de violencia provocadas por este flagelo Estimado Presidente, nos conmueve la extrema violencia del narcotráfico contra la sociedad mexicana su crueldad que destroza a diario los límites de la racionalidad humana para aniquilar a seres indefensos ha causado un costo social y un dolor incalculable a la nación mexicana reciba nuestra solidaridad y la de nuestro pueblo Chile está con México en esa lucha tan difícil y penosa Chilenos y chilenas estamos con la vida y contra la muerte De hecho, uno de nuestros mayores escritores contemporáneos Roberto Bolaños residente en México muchos años logró mostrar crudamente el drama de la lucha diaria para vivir o morir como resultado de la extrema violencia y el dolor que provocan las tropas de choque del narcotráfico Ante ello, el Estado Democrático debe ser capaz de sobreponerse a actuar y proteger a sus ciudadanos y ciudadanas Sin embargo, se necesita la acción de toda la comunidad internacional para atacar el lavado de dinero y las redes de financiamiento de los carteles del narcotráfico Asimismo, la máxima autoridad legislativa del país Camilo Escalona Medina afirmó que Chile siente los problemas que afectan a México como propios pues la distancia geográfica no es relevante Tras estas palabras, el presidente de la Cámara Alta le otorgó al mandatario Felipe Calderón la condecoración orden al mérito del Senado en grado de gran oficial por el aprecio que tiene Chile con el país azteca y sus autoridades Para nosotros lo que pasa en México es como si aconteciera en Chile La distancia en realidad no nos importa De manera que reciba usted nuestro saludo y la condecoración orden al mérito del Senado de la República de Chile en grado de gran oficial que expresa la estimación que tenemos hacia México y su pueblo, sus autoridades y a usted como su presidente ¡Viva México! Tras este gesto, el presidente de México Felipe Calderón manifestó que es un gran honor estar en el histórico Congreso Nacional de Santiago junto con celebrar que los parlamentarios de Chile y México trabajen por estrechar lazos que han unido a los pueblos como naciones independientes Para mí es un gran honor verdaderamente el estar aquí reunido con ustedes en este que ha sido histórico recinto del Congreso Nacional de Chile Quiero agradecer en primerísimo lugar de manera muy especial a los presidentes de las honorables cámaras de senadores don Camilo Escalona y de diputados don Nicolás Mockenberg por su curiosidad de la invitación y la oportunidad de poder participar en esta ocasión solemne Desde este histórico recinto, señores quiero transmitir a ustedes en nombre del pueblo y del gobierno de México un sincero y fraternal saludo a todas las chilenas y a todos los chilenos En particular expreso un saludo afectuoso a ustedes señoras y señores porque conozco el arduo y por cierto no siempre bien reconocido o comprendido trabajo que se hace en el legislativo lo que significa ocuparse de los asuntos más delicados del país generar leyes que contribuyan al avance económico social político cultural de una sociedad y ponderar en cada decisión algo que es precisamente lo más sagrado para los pueblos que es la construcción en decisiones de orden general del bien común Yo celebro por cierto que tanto los congresos de Chile como el de México trabajen y cada vez más por estrechar lazos históricos culturales y de amistad que han unido a nuestros pueblos desde su nacimiento como naciones independientes Prueba de ello es el muy activo grupo de amistad legislativa Chile-México cuyos integrantes fortalecen con su trabajo los vínculos que hermana a nuestros países Y en esta línea el mandatario azteca Felipe Calderón agradeció la hospitalidad de los parlamentarios nacionales en su visita afirmando que en los próximos años de seguir trabajando juntos Chile y México construirán un buen porvenir Yo agradezco señores nuevamente su hospitalidad Estoy convencido de que en los próximos años México y Chile de seguir trabajando juntos construiremos una historia de prosperidad para las futuras generaciones Y termino haciendo mías con absoluta sinceridad las palabras que el propio Vasconcelos dirigiera a Gabriela Mistral palabras que muchos mexicanos le queremos decir a esta entrañable nación hermana escribió Vasconcelos Usted en el fondo de su corazón sabe perfectamente que yo soy su compatriota chileno y mexicano muchas gracias Finalmente el titular de la Cámara de Diputados Nicolás Monqueber resaltó la relación que por años ha mantenido Chile con México junto con la válida aspiración hacia el progreso manifestada por la nación dirigida por Felipe Calderón No puedo dejar de manifestar en esta oportunidad la excelente relación como también lo recalcaba el presidente del Senado entre México y Chile y es una relación que no solo se puede reconocer en las buenas palabras sino que también en distintos acuerdos que hemos tomado a lo largo de nuestra historia Los kilómetros de distancia que nos separan no han sido kilómetros que separan nuestro trabajo conjunto Ya hace 20 años se firmó el acuerdo entre los gobiernos de Chile y de los Estados Unidos mexicanos sobre cooperación para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia La comunicación y la excelente relación entre ambos países sumado a la válida ambición del progreso que tanto Chile como México comparten permitieron firmar un acuerdo de asociación estratégica entre ambas repúblicas el 26 de enero del 2006 Este acuerdo en materia política económica comercial y de cooperación sin duda ha promovido la cooperación internacional para el desarrollo Queremos agradecer especialmente todas las muestras de afecto de apoyo y de lealtad que a través de su gobierno nuestro país ha sabido recoger Tras participar en esta ceremonia oficial en la que estuvieron presentes senadores y diputados de todos los sectores políticos junto a la delegación que acompaña al mandatario mexicano este continuó con su agenda reuniéndose con el mandatario Sebastián Piñera Los senadores integrantes de la Comisión de Defensa Nacional visitaron las instalaciones del buque LSDH Sargento Aldea perteneciente a la Armada de Chile Todos los detalles de esta visita en la siguiente nota Con el objetivo de conocer las capacidades operativas del buque LSDH Sargento Aldea que se incorporó oficialmente a la flota chilena en marzo del 2012 los senadores miembros de la Comisión de Defensa Nacional visitaron la nave junto a parte del alto mando de la Armada de Chile La embarcación militar comprada en Francia pesa alrededor de 12.000 toneladas tiene la capacidad de transportar helicópteros soldados de infantería y a 1.500 pasajeros Fue construido entre 1986 y 1988 entregado en operaciones en 1990 durante la primera guerra del Golfo Pérsico En ese contexto el senador de la Unión Demócrata Independiente y presidente de la Comisión de Defensa Nacional Víctor Pérez aseguró que este nuevo buque de la Armada coloca a la institución en una situación expectante tanto desde el punto de vista militar como humanitario Nosotros la Comisión de Defensa por una gentil invitación de la Armada de Chile hemos venido a conocer como dice usted este nuevo buque adquirido por Chile por la Armada Nacional Sargento Aldea que coloca la Armada en una situación expectante tanto desde el punto de vista militar como también desde el punto de vista humanitario desde el punto de vista médico porque esto claramente hemos visto aquí un hospital adentro de este buque que lo que va a permitir colaborar con la zona extrema colaborar con los sectores más alejados a mí me ha tocado conocer directamente a propósito que días más va a la isla Mocha a colaborar con todo lo que es el proceso de reconstrucción que sin este buque habría sido extraordinariamente difícil hacerlo había que hacer 17, 18 viajes para llevar los materiales para las viviendas que van a ser reparadas en la isla Mocha en la región del Bidubío creo que nosotros hemos constatado un alto nivel de profesionalismo un alto nivel tecnológico una capacidad de la Armada Nacional que queremos públicamente expresar ese reconocimiento en una línea similar el senador de Renovación Nacional y miembro de la instancia legislativa Baldo Procuriza señaló que el buque LSDH Sargento Aldea pone la Armada de Chile en una situación potente considerando las condiciones que esa embarcación tiene para servir a toda la comunidad la comisión ha tomado el acuerdo de estar visitando y además constituyéndose en cada una de las ramas de las fuerzas armadas hoy día nos ha correspondido la Armada para poder visitar este buque y yo creo que como ha dicho el presidente este es un buque que pone a la Armada en una situación extraordinariamente potente no solo desde el punto de vista militar sino que más bien desde el punto de vista de lo que puede servir a la comunidad un país que siempre está sufriendo catástrofes en donde hay que trasladar gente en donde hay que prestar servicios a la comunidad y este es un buque como muy pocos en el mundo que tiene las condiciones médicas de transporte de situación para poder recibir a helicópteros que le permiten poder tener un acercamiento a tierra y poder servir a todo lo que es la comunidad especialmente en sectores aislados por su parte para el senador de la democracia cristiana integrante de la comisión de defensa nacional patricio walker dicha nave cuenta con la capacidad de proteger la soberanía de nuestro país y de ayudar a los habitantes de zonas aisladas este es un buque extraordinario para chile que nos tiene una situación muy importante para lo que son las funciones propias de la fuerza armada y la defensa para proteger la integridad territorial la soberanía de chile pero también en tiempos de paz para cumplir con labores de apoyo a las comunidades por ejemplo más isladas estuvimos viendo todo lo que es el tema médico hay 50 camas realmente con un equipamiento espectacular y efectivamente yo les planteaba la situación de la región de Aysén en que hay una situación intrusular que hay muchas islas y bueno la buena noticia que ellos tienen contemplado la armada de chile estar en octubre y ojalá que puedan visitar islas como Melinka estar en localidades como Raúl Marín Balmacea Melimoyo Gala Gaviota Isla Toto Puyuhuapi estar en lugares como Puyuhuapi como Puerto Cisne en fin estar ahí también en Puerto Chacabuco estar ahí las huichas Puerto Aguirre que mucha gente necesita apoyo médico y el hecho que ellos tengan médicos dentistas que puedan apoyar también a la comunidad en sus necesidades habla que la armada de chile está muy comprometida con las necesidades sociales de nuestra gente en tanto el comandante del buque LSDH sargento Aldea capitán de navío Daniel Coca aseguró que fue muy importante la visita de los senadores miembros de la comisión de defensa nacional a esta última adquisición de la armada es tremendamente importante para nosotros que la comisión nacional de defensa del senado conozca una de las últimas unidades adquiridas para Chile con todo su potencial que es tremendamente importante tiene unas excelentes capacidades tanto de hospitalaria cierto tenemos contamos con 500 metros cuadrados de hospital 50 camas dos pabellones quirúrgicos sala de rayos sala de curaciones sala de aislados sala de quemados hospitalización general etcétera más una excelente capacidad como buque de proyección estratégica para transportar personal infante de marina hasta 450 infantes de marina una excelente capacidad también de operaciones para efectuar operaciones aéreas podemos llevar hasta cuatro helicópteros angarados y operar en forma simultánea con tres helicópteros en sus cubiertas de vuelo es una capacidad que se ha recuperado y no solo se ha recuperado sino que se ha incrementado con la baja del servicio de la barcaza Valdivia el primero de enero del 2011 cabe destacar además que el buque LSBH Sargento Aldea ha participado en misiones de la armada francesa producidas en el Líbano Yugoslavia y Somalía los legisladores integrantes de la comisión de economía Eugenio Tuma y José García Ruminot calificaron de positivo el aumento y crecimiento en la creación de las empresas de un 22% esto en comparación con el mismo periodo correspondiente a 2011 los detalles en el siguiente informe luego que el ministerio de economía publicara que entre enero y mayo de 2012 se han creado 25.708 empresas aumentando en un 22% los emprendimientos en comparación al mismo periodo del año anterior los senadores miembros de la comisión del ramo Eugenio Tuma y José García Ruminot calificaron como positiva esa cifra según la cartera el nivel de constitución de empresas muestra un promedio de 3.468 al mes entre los años 2009 y 2010 mientras entre principios de 2011 hasta mayo de 2012 la creación de negocios llegó a un promedio de 4.948 por cada mes en ese contexto para el senador del partido por la democracia representante de la región de la Araucanía y presidente de la comisión de economía Eugenio Tuma ha contribuido de manera importante las legislaciones implementadas durante los últimos meses para lograr un aumento en la creación de empresas muy positivo para la economía para las personas para el país la señal de que hay más emprendimiento la señal de que hay más confianza para invertir para tomar una decisión de emprender individualmente o emprender de una manera más independiente y de ese modo creo que ha contribuido las distintas legislaciones que estamos haciendo para simplificar la constitución de empresas pero no basta solamente que hayan más empresas que se constituyen sino que es indispensable apoyar a las pymes apoyar al emprendedor y creo que esta iniciativa de cambiar lo que es la actual ley de quiebra que no sirve absolutamente para nada porque lo único que hace es dilatar el pago a los acreedores es aborcar el que está endeudado al que está con problemas de caja o de liquidez y en definitiva no resuelve el problema ni de los deudores ni tampoco de los acreedores entonces una nueva legislación que reorganice que apoye que ayude al que tiene dificultades de caja con el objeto de salvar la empresa por su parte el senador de renovación nacional representante de la región de la araucanía y miembro de la comisión de economía José García Ruminot planteó que gracias a diversas disposiciones legales se ha facilitado la creación de empresas en nuestro país la cifra demuestra varias cosas en primer lugar de que de acuerdo a varias disposiciones legales que hemos modificado entre ellas la que facilita la creación de empresas disminuye sus costos porque por ejemplo no hay que publicar extractos en el diario oficial y otras modificaciones legales están permitiendo de que haya más facilidad más rapidez más oportunidad y por supuesto menos costos en la constitución de nuevos emprendimientos y por otro lado que yo creo también que muchas personas están eligiendo el emprendimiento como una forma de vida respecto a este mismo tema cabe recordar que según el Banco Mundial Chile se encuentra en el lugar número 27 en el ranking de países con mayores facilidades para emprender un negocio los invitamos a revisar el trabajo legislativo desarrollado por la Comisión de Educación de la Cámara Alta los senadores integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara Alta votaron a favor la idea de legislar del proyecto de ley que reduce la tasa de interés a los deudores del crédito con garantía estatal más conocido como CAE la iniciativa que cumple su segundo trámite constitucional y beneficiaría a 365 mil familias tuvo el respaldo de los legisladores Ena von Baer Lili Pérez Ignacio Walker y la abstención del senador vicepresidente de la corporación Alejandro Navarro en lo fundamental la medida de ley aprobada en general baja la tasa de interés del crédito con aval del estado CAE del 6 al 2% aliviando entre un 30 y un 40% la carga que poseen los estudiantes endeudados por dicho financiamiento terminada la sesión de la instancia legislativa el vicepresidente del senado Alejandro Navarro precisó que aun cuando se baje la tasa de interés los estudiantes quedarán con una carga importante como deuda peso que según el legislador por la región del Bío Bío tendrán que sobrellevar alrededor de 365 mil familias por un largo tiempo y en razón a esto es que la segunda máxima autoridad del poder legislativo se abstuvo en la votación estos estudiantes aun cuando le bajen al 2% quedan como chila y tal como lo han planteado los deudores agrupados del CAE un crédito de 14 millones de pesos hoy se transforma en 44 millones a 20 años y por lo tanto es una mochila que 365 mil familias van a llevar por largos años no comparto esta forma de enfrentar esta deuda del CAE me ha obtenido para reflejar por cierto mi rechazo aun cuando se reconoce de que representa un alivio un alivio pero no una solución el CAE fortalece que la educación sea un lucro y que haya gente que hace utilidades entre ellos por cierto los bancos mientras que para la senadora de la unión demócrata independiente por la región metropolitana en afombaer esta aprobación constituye una buena noticia ya que termina con una discriminación existente en quienes están pagando el crédito con garantías estatal asimismo la legisladora señaló que este proyecto de ley viene a establecer igualdad respecto de otros financiamientos como el crédito Corfo esta es una muy buena noticia porque esto significa terminar con una discriminación porque nosotros tenemos hoy día una reprogramación que se hizo para los estudiantes que estudiaron con fondos solidarios que siempre han tenido una tasa del 2% y que su crédito lo pagan contingente al ingreso los estudiantes que estudian con crédito con alaval del estado han tenido una tasa del 6% y no han tenido contingencia al ingreso lo que hace este proyecto es igualar la cancha es establecer la igualdad y es terminar con la discriminación bajando la tasa del crédito con alaval del estado al 2% y por lo tanto aliviando entre un 30 y un 40% la carga que tienen hoy día los estudiantes que estudiaron con crédito con alaval del estado este beneficio directo es para 365 mil personas por lo tanto una muy buena noticia para aquellos que estudiaron con crédito con alaval del estado en tanto Marcelo Rivera vocero de la agrupación de deudores del CAE señaló que en la actualidad 365 mil alumnos mantienen altas deudas por este crédito que con los años se duplican por lo que afirmó que necesitan que el senado escuche sus planteamientos y que como agrupación puedan ser parte de esta discusión hoy en día hoy en día somos 365 mil alumnos que tenemos deuda con el crédito con alaval del estado que por ejemplo un caso personal si yo tengo una deuda por los años que estudié de 13 millones de pesos que es lo que el banco me ha prestado yo tengo que pagar actualmente con las condiciones una cuota mensual cercana a los 190 mil pesos lo que me transforma durante 20 años lo que me transforma que mi deuda de 14 millones yo ya debo más de 45 millones entonces lo que hemos venido al senado es que hacernos parte de nuestro problema que el senado nos puede escuchar hemos visto que muchas otras agrupaciones como la deudores Corfo se le han dado soluciones se le han sido escuchados nosotros por su parte no hemos tenido ninguna instancia porque la gran mayoría nosotros somos estudiantes de universidades privadas que no estamos en la calle que no somos representados por muchos de los dirigentes que tienen mayores pantallas nosotros lo que queremos hacer es que por favor nos ayuden a resolver el problema que nos escuchen de una vez por todas y que de verdad tomen en cuenta 365 mil deudores que en un par de años más van a empezar a tener los mismos problemas de los deudores Corfo les van a empezar a embargar las casas sus propiedades y todo porque por una solución real y que lo único que se está reconociendo como una política deficiente que es la que existe con el tema del CAE del 2006 al 2011 se corrige a futuro pero así ha pasado nada de esta manera el proyecto de ley que reduce la tasa de interés a los deudores del crédito con garantía estatal más conocido como CAE quedó en condiciones de ser analizado por la Comisión de Hacienda antes de ser enviado a la Sala del Senado la Comisión de Constitución de Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta aprobó dos artículos referidos a la prevención y sanción por hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de un partido de fútbol los detalles en el siguiente informe la obligación de contratar seguros que contemplan la protección de bienes públicos y privados para los organizadores de un partido de fútbol profesional en caso de desmanes en las inmediaciones del estadio donde se jugó y la presencia de un fiscal del Ministerio Público en un evento deportivo considerado de alto riesgo son las disposiciones que contemplan los dos artículos aprobados por la Comisión de Constitución Legislación, Justicia y Reglamento al proyecto que modifica la ley 19.327 que contiene normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional cabe destacar además que en términos generales esta iniciativa legal consiste específicamente en obligar a los organizadores designar un jefe de seguridad que deberá registrarse como tal y con la debida antelación ante la unidad de carabineros correspondiente el que será responsable de concretar las medidas de seguridad además establece que los imputados por desórdenes en los recintos deportivos que resulten beneficiados con medidas alternativas a la privación de libertad la pena será la prohibición de asistencia a los estadios o recintos deportivos durante el tiempo que dure la condena en ese contexto el senador de la unión demócrata independiente y presidente de la comisión de constitución legislación justicia y reglamento Hernán Larraín informó que el grueso de dicha iniciativa legal ha quedado resuelto faltando aspectos formales para despacharla a la sala de la cámara alta finalmente hemos acordado un texto final sobre la ley que busca evitar la violencia y la inseguridad que se produce en los estadios y en sus inmediaciones hemos tenido largas sesiones de mucho debate pero afortunadamente hemos llegado a acuerdo en todas las materias con lo cual el trabajo grueso de la comisión ha quedado resuelto falta que los acuerdos que hemos establecido se traduzcan en indicaciones que tienen que venir del ejecutivo pero en lo fundamental el proyecto ha quedado terminado quedaban dos temas pendientes el de la presencia de los fiscales lo que se acordó que hubiese a lo menos un fiscal presente en los partidos que se calificaran de alto riesgo para tener rapidez en la investigación de cualquier delito o dificultad que se produzca en alguno de estos partidos y se acordó también que los seguros que se contraten puedan ser requeridos no solamente para proteger los bienes públicos sino que también para los bienes privados en los términos que se puedan fijar de acuerdo también a la viabilidad del mercado de los seguros Según el legislador representante de la región del Maule Hernán Larraín la importancia de esta iniciativa legal radica en que la legislación actual no ha dado cuenta de la realidad de los hechos de violencia en los estadios que se han producido durante los últimos años Nosotros estamos conscientes de que el deporte y particularmente el fútbol es una necesidad esencial en la vida de recreación de los chilenos El fútbol profesional es sin lugar a dudas lo que más atrae a las familias chilenas para su recreación La violencia que ha existido y se ha desarrollado en los estadios en los últimos años está impidiendo que tengamos una celebración normal y no solamente los que asisten a los espectáculos sino que también todos aquellos que viven en las inmediaciones se ven afectados porque grupos pequeños vandálicos a veces organizados dentro de las propias barras de los clubes se han apoderado de los estadios o de los recintos que los rodean impidiendo la vida normal impidiendo la participación en familia Las normas existentes que a lo mejor no se han aplicado suficientemente tampoco han dado cuenta de esta realidad por eso era necesario una norma que pudiera revisar toda esta situación y de alguna manera buscar con los instrumentos que se están planteando asegurar que quienes vayan al estadio puedan tener una tarde tranquila normal en familia Dicha instancia legislativa resolvería durante su próxima sesión el proyecto que modifica la ley 19.327 que contiene normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional la comisión especial mixta de presupuesto durante este mes de junio recibió a la directora de presupuesto Rosana Costa quien expuso sobre la ejecución del erario nacional correspondiente a los primeros cuatro meses de este 2012 señalando que ha llegado a un 28,1% aquí está la información hasta el salón de los presidentes ubicado en las oficinas del senado en Santiago concurrió la directora de presupuestos Rosana Costa para exponer ante los legisladores miembros de la comisión especial mixta de presupuestos la ejecución del erario nacional durante los primeros cuatro meses de 2012 según la presentación de la autoridad del ministerio de hacienda entre enero y abril del presente año de los 60 mil millones de dólares del presupuesto nacional el 28,1% de esos recursos se ha ejecutado un avance en comparación a los cuatro primeros meses de 2011 cuando se gastó el 26,8% así lo explicó el senador de renovación nacional y presidente de la comisión especial mixta de presupuestos José García Ruminot para quien el resultado presentado por la funcionaria de gobierno es tranquilizador sin embargo planteó que la ejecución de los recursos correspondientes al ministerio de salud ha sido dificultosa a mí el informe me deja bastante tranquilo con algunas salvedades yo creo que la salvedad más importante es la inversión en salud la inversión en salud muestra en los cuatro primeros meses un avance del 8,4% respecto de su presupuesto ahora es cierto que el presupuesto de salud el presupuesto de inversión en salud para el año 2012 es muy alto muy alto y por lo tanto vale lo que dije recién cuesta más ejecutarlo pero igualmente nos preocupa el 8,4% es una cifra demasiado pequeña para el enorme desafío que significa invertir durante este año en salud 600 millones de dólares significa que al 30 de abril de esos 600 millones de dólares están efectivamente invertidos 50 y en lo que resta del año deben invertirse 550 millones de dólares repito el desafío es grande muchas veces las cifras de los primeros meses del año en materia de inversión tienden a ser un poco más flojas los proyectos muchas veces demoran por su parte el senador de la democracia cristiana representante de la región del Maule y miembro de la comisión especial mixta de presupuestos Andrés Aldívar aseguró que la inversión en vivienda en las zonas afectadas por el terremoto va atrasada además calificó como bajo el gasto en la cartera de salud ahí sí que es muy baja no alcanza a ser el 8% en el trimestre y eso no sé esto es excesivamente bajo y eso muestra no sé esto que a lo mejor y esto no es solo este año sino ya en forma reiterada los tres años que hemos revisado el presupuesto aquí hay un elemento que hay que revisar algo está haciendo que la inversión en esa área sea bastante más retrasada lo otro que me da la impresión también que lo hizo presente el diputado Jaramillo que el tema de la inversión en vivienda si bien aparece esto con una inversión que es más o menos similar al año anterior y similar al año anterior al año del terremoto la recuperación de la vivienda y la reconstrucción de vivienda por parte del ministerio de la vivienda al menos en mi región aparece muy atrasada hay mucha entrega de certificado de subsidio efectivamente pero la recepción de obras finales de vivienda sigue siendo muy lenta la directora de presupuestos Rosana Costa expondría nuevamente sobre la ejecución del erario de 2012 en julio del presente año para dar a conocer el gasto realizado durante el primer semestre tras ejecutar la exposición del doctor y presidente de la fundación niño y cáncer Juan Quintana la comisión de trabajo y previsión social aprobó la idea de legislar el proyecto de ley que amplía el plazo para ausentarse del trabajo por parte de la madre en caso de que su hijo padezca de cáncer los detalles en el siguiente informe a la sala de sesiones fue enviado el proyecto de ley que amplía plazo de derecho a ausentarse del trabajo para la madre cuando la enfermedad sufrida por el hijo sea cáncer luego que los legisladores integrantes de la comisión de trabajo y previsión social lo despacharan la medida legislativa iniciada en moción del senador Carlos Bianchi busca que la madre o padre trabajador pueda ausentarse todo el tiempo que hubiera el tratamiento del hijo que padezca cáncer hasta que el menor se recupere modificando de esta manera la ley número 19.505 del código del trabajo que le otorgue el derecho a la madre trabajadora para ausentarse hasta por un número de horas equivalentes a 10 jornadas ordinarias de trabajo la instancia recibió al doctor pediatra Juan Quintana presidente de la fundación Niño y Cáncer y jefe de la unidad de oncología de la clínica Dávila quien expresó sus opiniones frente a la necesidad de legislar sobre mencionada iniciativa de ley sobre esta exposición el senador independiente por la región de Magallanes y la Antártica chilena Carlos Bianchi sustuvo que fue una gran ponencia respecto de una situación humana que aqueja a muchas familias el doctor hizo una maciza exposición buena exposición humana exposición dijo bueno esto ya mire está dándose en España la situación que nosotros acá en Chile tenemos un programa envidiado por muchos lugares del mundo pero nos falta nos falta algo y ese algo es relevante importante que la mamá fundamentalmente o el papá pueda acompañar a su hija o a su hijo eso es fundamental esta licencia para poder cuidar a sus hijos hay sumado a esto una situación que el doctor también bien le explicaba que madre o que padre no va a tener un problema incluso no es cierto de orden psiquiátrico de orden de desesperación lo natural es que uno sepulte a la madre o sepulte al padre sepulte a los abuelos por último a los hermanos pero no uno como padre sepulte a un hijo entonces todo esto hace que hoy día junto con el doctor nos hayamos tenido esta grata sorpresa la venida para acá fue milagrosa porque expuso todos quedaron muy para adentro y votamos en general este proyecto de ley vas a sala de ahí vienen ya las indicaciones vamos a perfeccionarlo por su parte el facultativo Juan Quintana manifestó estar contento por la aprobación en general del proyecto de ley ya que las madres podrán acompañar a sus hijos enfermos durante el periodo de tratamiento y recuperación de la enfermedad muy contentos muy felices porque como contábamos en esta reunión el programa de cáncer que tiene en sitio es un programa que realmente es espectacular que luego la vacunación de casi el 75 80% del año con cáncer tratado en nuestros hospitales públicos y a este gran proyecto este gran programa que existe faltaba una cosa muy importante que es la compañía de la madre a estos niños que están siendo tratados y que se van a curar de esa enfermedad bueno en la comisión gracias a los a los trabajos que ha presentado el senador Bianchi la comisión nos ha dado la noticia que este proyecto ha sido aprobado lo que es una gran alegría para todos nosotros los que trabajamos con cáncer y especialmente para los niños que son los beneficiados y sus madres felices de esta manera y tras el receso legislativo la medida pasa a la sala de sesiones para ser analizada y votada por el pleno de legisladores instancia donde se le fijará el plazo para las indicaciones los legisladores de renovación nacional llegaron hasta el palacio de la moneda para reunirse con el ministro del interior Rodrigo Hinspeiter con quienes abordaron temas como por ejemplo el proyecto de ley sobre el suelto mínimo la agenda educacional y la posibilidad de llegar a acuerdos en materias de reformas políticas aquí está hasta el palacio de la moneda concurrieron los senadores de renovación nacional para sostener una reunión con el ministro del interior Rodrigo Hinspeiter el propósito discutir con el secretario de estado sobre diversos asuntos de interés en nacional entre los temas abordados durante el encuentro fueron el proyecto de ley que aumenta el salario mínimo reformas al sistema electoral y las iniciativas legales vinculadas a la educación actualmente en tramitación en el congreso nacional así lo informó el senador representante de la región de los ríos Carlos Larraín respecto a la propuesta de aumentar 200 mil pesos el salario mínimo el legislador aseguró que no se llegó a ningún acuerdo aunque afirmó que votará a favor de la iniciativa enviada por el gobierno sobre este tema que incrementa el sueldo mínimo a 193 mil pesos no llegamos a ningún acuerdo subsisten las diferencias que tenemos en torno a esto pero estamos haciendo un empeño para entender mejor el punto de vista del que está al frente porque es la mejor manera de llegar a alguna combinación nosotros yo no tengo ninguna duda de que vamos a aprobar la idea de legislar los que votaron contra la idea de legislar pertenecen a la concertación y eso me parece una muy mala idea vamos a votar a favor de la idea de legislar pero probablemente vayamos a tener aún otra discrepancia sobre el valor del salario mínimo pero la idea pero la idea de legislar la vamos a votar a favor porque eso consideramos que si no lo hiciéramos sería una frivolía una equivocación hemos barajado desde hace ya muchos días la posibilidad de que se como quien dice se desfasara un poco la vigencia del nuevo salario mínimo y a la vez de que se incrementara un poco más la asignación familiar de los tramos que ganan menos respecto a la agenda educacional el senador representante por la región de la Araucanía Alberto Espina señaló que con el ministro del interior Rodrigo Ginzpeter se abordó la necesidad de lograr acuerdos políticos en esta materia por ejemplo en el proyecto de ley que establece un nuevo sistema de créditos en la enseñanza universitaria y en la iniciativa legal que crea una superintendencia de educación superior hemos hablado de poner el acento en intentar generar acuerdos políticos en el trámite legislativo en materia educacional sobre todo que es la primera prioridad que el gobierno tiene hoy día como es sacar adelante el nuevo sistema de crédito para los alumnos que va a significar que el 90% de todos los estudiantes salvo que reciban becas pueden aspirar a un crédito universitario en que se cubra el monto total de su deuda y solo paye hasta el 10% de su ingreso una vez que empiece a trabajar y hemos abordado también temas que se refieren a la superintendencia de educación superior para que regule adecuadamente que las universidades funcionen con los niveles de calidad y buen uso de los recursos públicos por su parte al referirse a las reformas políticas el senador representante de la región de Valparaíso Francisco Chaguán informó que al secretario de Estado le plantearon dos fórmulas orientadas a modificar el actual sistema electoral como la posibilidad de rebajar la cantidad de distritos o bien establecer cupos legislativos compensatorios tenemos dos fórmulas que implican no sumar más diputados sino por el contrario generar un redistritaje estableciendo un sistema proporcional moderado bajando de 60 a 34 distritos eligiendo 120 diputados o si no a través de la vía que ya le entregamos alternativa que ya le entregamos a la expresidenta Bachelet en el año 2006 y del cual nunca hubo respuesta respecto de los cupos compensatorios por tanto Renovación Nacional tiene ya una posición y también que nosotros vamos a seguir adelante con el cambio al régimen político y las conversaciones con la ADC se van a seguir incrementando nosotros el informe de Procuriza bajó justamente esas propuestas contenidas en aquel informe y nosotros vamos a seguir adelante en esas conversaciones cabe mencionar que actualmente en el Congreso Nacional se está discutiendo un proyecto de reforma constitucional que aumenta el número de diputados de 120 a 150 el senador presidente de la Comisión de Ética y Transparencia Hernán Larraín encabezó la constitución de la Red Parlamentaria Regional Pro Transparencia todo esto tras participar en una jornada de análisis y reflexión junto a la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción aquí está con el objetivo de analizar el desarrollo de códigos de buenas prácticas o conductas parlamentarias que permitan fijar y definir criterios de acción a los legisladores en su desempeño tanto en el Congreso Nacional como en el medio social o político donde se desenvuelvan el senador presidente de la Comisión de Ética y Transparencia Hernán Larraín encabezó la constitución de la Red Parlamentaria Regional Pro Transparencia integrada por los países de América Latina dicha entidad se gestó en el marco de la realización del taller de trabajo Red Parlamentaria Regional Pro Transparencia Organización de Parlamentos contra la Corrupción GOPAC llevado a cabo en las oficinas del Senado en Santiago al que asistieron el director ejecutivo de GOPAC John Williams su vicepresidente Ricardo García junto a los diputados Aurelia López de El Salvador Paulina María Bertol y Fernando Yarade de Argentina Juan Carlos Mendoza de Costa Rica y los senadores Carlos Baraybar de Uruguay y José Hernando Pedraza y Manuel Galán de Colombia En la oportunidad en la que se trataron materias referidas al fomento y promoción de los principios políticos sobre probidad transparencia y lucha contra la corrupción los representantes de los ocho parlamentos latinoamericanos analizaron el trabajo realizado desde enero de 2012 y los desafíos futuros la realización de un foro parlamentario en Cádiz España en octubre con ocasión de la próxima cumbre iberoamericana el análisis de los códigos de ética y la conducta de los congresistas y la institucionalización de GOPAC en Chile en este sentido el presidente de la comisión de ética y transparencia de la corporación Hernán Larraín manifestó que la situación del mundo político es compleja por lo que hay que hacerse cargo de esta realidad agregando que las personas deben volver a creer en sus parlamentarios y para ello señaló que hay que potenciar el trabajo ético y de transparencia la situación del mundo político de los parlamentarios es en este minuto bastante compleja hay un fuerte prestigio y una reprobación ciudadana que no ha logrado modificarse y nosotros creo tenemos que hacernos cargo de esta realidad hay distintas maneras de hacerlo desde luego nuestro trabajo legislativo comprometiendo a que de este surjan soluciones concretas a las demandas sociales porque eso es una manera muy obvia y clara para poder testimoniar ese compromiso con los problemas de la gente pero también es necesario que la gente crea en el parlamentario que crea en los dirigentes políticos que crea en las personas que trabajan en el servicio público y para eso hay que potenciar los comportamientos éticos abrir espacio a la mayor transparencia en nuestras conductas abrir oportunidades para que la gente sepa lo que hacemos acceso a la información pública y transmitir una voluntad de combatir la corrupción en forma total y completa asimismo el legislador de la unión demócrata independiente por la región del maul Hernán Larraín señaló que para lograr mayor integridad transparencia ética y probidad en el sistema es que se organizó mencionado taller con los diversos representantes de América Latina como una manera de potenciar el trabajo en busca de la mayor integridad posible para asegurar la necesidad de transparencia de acceso a la información y de compromisos éticos y de probidad hemos organizado esta red regional con 7 8 parlamentos que pertenecen y representan distintos países de América Latina que están buscando precisamente fortalecernos y trabajar en ese espíritu así es que en ese afán la comisión de ética del senado está siendo el lugar de encuentro de estos parlamentos y esperamos no solamente constituir esta directiva sino que al mismo tiempo generar una secretaría permanente a través de la cual estos principios se puedan impulsar a lo largo del tiempo aspectos que fueron compartidos por el director ejecutivo de GOPAC John Williams quien en su intervención en el panel sobre códigos de ética y conducta parlamentaria análisis de la guía de ética y conducta parlamentaria publicada por la GOPAC y la Westminster Foundation for Democracy WFD del Reino Unido manifestó que la matriz que permite cumplir con ciertas normas y dar cuenta de manera transparente y responsable de las acciones de los congresistas es lo que hace que funcione la sociedad es esa matriz que construimos de responsabilidades o rendiciones de cuenta es lo que hace que funcione la sociedad y nosotros como parlamentarios estamos en ese ápice de la sociedad para asegurar que las reglas estén ahí existan normas y que funcione todo pero ¿qué pasa con nosotros mismos? está perfecto el poder escribir reglas para todo el resto pero encontramos que es de la naturaleza humana de tender a ser más flexible si se quiere cuando escribimos reglas para sí es algo de naturaleza humana y cuando entonces se trata de ética y conducta tenemos muchas razones para asegurar que tal vez las reglas más estrictas que aplicamos en sociedad tal vez no necesitan ser tan estrictas cuando se aplica a nosotros mismos en la misma línea el director ejecutivo de GOPAC John Williams añadió que para lograr lo anterior se debe ganar la confianza de la ciudadanía a través de comportamientos éticos todo se trata de lograr ganarse la confianza de la gente la ética es distinta de la legislación o ley esta es dando contempla otorgar normas mínimas seguridad de aeronaves mínimas normas para lo que es seguridad o inocuidad alimentaria ya hemos hablado de eso normas mínimas para determinar el tipo o la cantidad de impuestos a pagar ya hablamos de eso donde la velocidad en la carretera si usted va demasiado rápido entonces es objeto de multa son niveles o estándares mínimos y si está por debajo de ese estándar hay una multa o una sanción a aplicar la ética no es sobre estándar mínimo la ética es tratar de llegar arriba y ser mejor que antes objetivo que según el vicepresidente la organización de parlamentos contra la corrupción gopac ricardo garcía tal entidad puede aportar basándose en la existencia de códigos éticos para recuperar las confianzas de la ciudadanía la organización mundial de parlamentarios contra la corrupción que tiene que es una red mundial y que tiene ya más de 10 años de trabajo puede aportar instrumentalmente elementos informaciones y algunos documentos de esto que se espera pues que sigamos promoviendo todos los parlamentarios en nuestras respectivas asambleas en nuestros respectivos congresos la existencia de comisiones de ética la existencia de reglas sustentadas en la necesidad de prestigiar de recuperar confianza de resolver problemas propios de la democracia porque la verdad es que la política parece que se demerita cuando las diferentes opciones políticas se confrontan pero esa es la democracia la democracia es confrontación de ideas de visiones pero deben de darse en un ámbito de civilidad y particularmente de compromiso de integridad que regenere la confianza y que regenere la sensación de representación o de representatividad por parte de los congresos tras la realización de este taller en las oficinas del senado en santiago que contó también con la presencia del legislador de renovación nacional José García Rominot el senador de la unión demócrata independiente titular de la comisión de ética y transparencia Hernán Larraín fue elegido como presidente de la red parlamentaria latinoamericana pro transparencia acceso a la información pública y probidad en chile teniendo como prioridad impulsar el cumplimiento de las propuestas contenidas en la declaración de santiago sobre transparencia e integridad en los parlamentos y partidos políticos aprobada el 13 de enero de 2012 en nuestro país tras conocer el planteamiento realizado por la CUT al ejecutivo oficiando su demanda para que el sueldo mínimo de nuestro país durante este año quede en 250.000 pesos la legisladora Jimena Rincón manifestó su opinión aquí está la senadora de la democracia cristiana presidente de la instancia de trabajo y previsión social Jimena Rincón se refirió al planteamiento realizado por la central unitaria de trabajadores CUT al ejecutivo centrado en elevar este año el sueldo mínimo a 250.000 pesos cabe mencionar que la directiva de la CUT entregó una carta al gobierno oficializando su demanda de que el salario mínimo se eleve este año a 250.000 pesos lo que representaría un alza de 68.000 pesos la senadora Jimena Rincón afirmó que la solicitud de la central unitaria de trabajadores va en la idea de lo indicado para Chile a pesar de sus complejidades agregando que este cambio no debiera pasar de un plazo mayor de un trienio es decir tres años para que pueda ser una realidad creo que es algo lo que debemos tender y en ese escenario reconociendo que puede ser complejo fijar este año un sueldo mínimo de 250.000 pesos que me encantaría que existiera por cierto en Chile nosotros no debiéramos pasar de un plazo mayor a un trienio para que eso sea una realidad y que además establezcamos un mecanismo distinto para esta discusión que se puede hacer en plazos trienales o quinquenales con un escalamiento en el aumento del ingreso mínimo en nuestro país pero que además se respete porque tenemos un sinnúmero de sectores donde el ingreso mínimo no es una realidad se logra con las comisiones y no se logra como un piso y por lo tanto tiende a ser un techo después de condiciones que no maneja el trabajador en la misma línea la legisladora presidenta de la comisión de trabajo y previsión social Jimena Rincón señaló que hay que transparentar esta discusión respetar a los trabajadores e incluir en esta materia a la instancia legislativa que preside hay que transparentar esta discusión creo que hay que escuchar a nuestros trabajadores y como presidenta de la comisión de trabajo quiero pedir que esta comisión sea parte de esta discusión y además que obviamente recojamos el planteamiento de los trabajadores en nuestro país y hagamos un compromiso que se traduzca en una revisión trienal de estos temas con insisto criterios que permitan objetivizar la discusión para que haya certeza jurídica y económica para hombres y mujeres en nuestro país desde la administración de Sebastián Piñera han considerado inviable el aumento en el salario mínimo y su fijación en 250 mil pesos pues su oferta bordearía los 190 mil sin embargo en Renovación Nacional apuestan porque el Ejecutivo flexibilice su postura quedando finalmente en un sueldo mínimo de 200 mil pesos nueva sala de prensa en la oficina del Senado en Santiago además de nuevas oficinas también para las distintas comisiones que integran nuestros legisladores temas importantes abordados por el titular de la corporación por eso lo invitamos a revisar el siguiente bloque presidencial del Senado hasta las dependencias del Teatro Nacional chileno concurrió el presidente del Senado Camilo Escalona Medina para presentar el libro Reconcomios Racionales y Afectivos escrito por el gran maestro de la Gran Logia de Chile y ex rector de la Universidad de Chile Luis Riveros esta obra literaria aborda los principios de la masonería de nuestro país a lo largo de sus 150 años de existencia en ámbitos como la educación y el trabajo mencionándolos como instrumentos para superar las desigualdades existentes en Chile así lo explicó el titular de la Cámara Alta Camilo Escalona Medina que manifestó que el libro Reconcomios Racionales y Afectivos hace una mirada crítica al actual sistema de enseñanza escolar y superior de nuestro país para el legislador esto es un llamado de atención por la debilidad chilena en esta materia durante los últimos 20 años nos llama la atención el valor de la educación nos llama la atención a los demócratas chilenos respecto de una tarea inconclusa y el valor de la educación que es una mirada crítica que tiene el profesor Rivera respecto de la situación de nuestro sistema de enseñanza no solamente en el ámbito universitario sino que también en el ámbito de la educación media o básica y media es en esta reflexión sobre el valor de la educación yo creo que es una severa llamada de atención además del presidente del senado Camilo Escalona Medina el lanzamiento del libro reconcomios racionales y afectivos contó con la presencia de diversas personalidades vinculadas al mundo académico y de la masonería junto a funcionarios y legisladores de diversas bancadas el presidente del senado Camilo Escalona Medina inauguró dos nuevas salas construidas en las dependencias de la corporación en Valparaíso una será destinada al trabajo de la comisión de hacienda y la otra la labor de la instancia de economía hasta el salón de honor de las dependencias de la casa central de la universidad católica de Valparaíso concurrió el presidente del senado Camilo Escalona Medina hasta donde fue invitado para inaugurar el ciclo de encuentros pensando Chile organizado por ese plantel la crisis de representatividad que vive actualmente el sistema político de nuestro país en su conjunto incluyendo al gobierno al Congreso Nacional y a los partidos políticos fue parte de la exposición realizada por la máxima autoridad legislativa quien aludió a lo que piensa la ciudadanía tras el discurso el titular de la Cámara Alta Camilo Escalona Medina reiteró que el sistema político de Chile se encuentra actualmente ante una ciudadanía más informada asegurando que lo que quiere la sociedad de sus representantes es una solución práctica a los problemas lo que la sociedad quiere es una solución una respuesta quiere acción práctica no solamente retórica discursiva y como en el Congreso Nacional tenemos una correlación de fuerzas empatadas es indispensable que las fuerzas políticas a través del diálogo sean capaces de encontrar las alternativas prácticas que permitan solucionar los problemas que la sociedad nos exige que solucionemos la inauguración del ciclo pensando Chile de la Universidad Católica de Valparaíso también contó con la presencia del secretario general del Senado Mario Lave y del director del Centro de Extensión del Senado Fernando Silva hasta las oficinas del Senado en Santiago concurrió el líder del movimiento social por la región de Aysén Iván Fuentes para sostener una reunión con el presidente de la Cámara Alta Camilo Escalona Medina el propósito analizar el avance de la ejecución de los acuerdos suscritos entre esa agrupación y el poder ejecutivo Cabe recordar que entre mediados de febrero y finales de marzo de 2012 se produjeron movilizaciones en la región de Aysén del general Carlos Ibañez del Campo demandando mayor atención de las autoridades a sus necesidades Junto a periodistas de distintos medios de comunicación y funcionarios del Senado el presidente de la corporación Camilo Escalona Medina inauguró una nueva sala de prensa en las oficinas de la Cámara Alta en Santiago que será destinada a los profesionales dedicados a la cobertura de la contingencia política y legislativa una medida orientada a facilitar el trabajo de los periodistas que día a día cubren las distintas actividades que se realizan en las oficinas del Senado en Santiago tanto en las comisiones legislativas como en las conferencias de prensa en ese contexto el titular del Senado Camilo Escalona Medina informó que había tomado nota de una deuda que la corporación tenía con los medios de comunicación respecto a la necesidad de contar con instalaciones para los periodistas que cubren las actividades en dicha sede legislativa una deuda con los medios de comunicación en el sentido de no haber brindado las condiciones apropiadas que pudiésemos entregar en esta sede ubicada en la ciudad de Santiago los medios de comunicación la nueva sala de prensa inaugurada en las oficinas del Senado en Santiago quedó disponible para los periodistas de los medios de comunicación a partir del 18 de junio de 2012 de esta manera concluimos el resumen informativo correspondiente al mes de junio del año 2012 gracias al equipo de prensa conformado por nuestros periodistas editores camarógrafos y asistentes de cámara entregamos a ustedes el trabajo que realizan nuestros 38 senadores representantes de cada una de las regiones de nuestro país y que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos los invito a que ingresen a www.senado.cl interese más sobre quienes conforman las distintas comisiones de la cámara alta y lo que sucede en la sala de sesiones los martes y los miércoles soy Jessica Soto Huerta gracias por habernos acompañado y los invito a que sigan junto a la programación que red de televisión del senado ha preparado especialmente para usted ¡Gracias!